Hola, soy Juliana Mesa y los estaré acompañando en las noticias de moda en nuestro canal Buzz Move. Fuimos invitados a la premiación de la revista Fucsia de Se Busca Diseñador. Conocimos a los 10 diseñadores postulados, de los cuales escogieron 5. Pero para tener información más detallada, vamos a ver la entrevista que hicimos a Ana María Londoño, la editora de la revista Fucsia. Bueno, empezamos este concurso en diciembre con una convocatoria en donde recibimos 10 postulados y de esos escogimos 5. Tenemos un jurado compuesto por diferentes especialistas en el mundo de la moda, fotógrafos de moda, gente de la industria, diseñadores, nosotros en Fucsia, Primatela que es nuestro patrocinador de telas y de ahí vamos haciendo unos filtros hasta llegar al ganador. Entonces de 10 pasamos a 5 después de ver las propuestas que nos mandaron y de ahí nos fuimos a ver los talleres, que es una parte muy importante de ver cómo cosen, cómo patronan, cómo son sus acabados, cómo es su estructura, cómo es su visión de negocio y básicamente cómo se proyectan como emprendedores. De ahí nos salieron dos que son los que con los que estuvimos hoy y después de ejecutar una prenda con telas de Primatela que va a ser el proveedor de telas que van a recibir, hoy les dimos ya el resultado final y finalmente ganó Alexandra Bueno, una propuesta súper contundente, con mucha experiencia, con una visión de negocio, con una estructura, con una estética maravillosa, con accesorios y pues no nos quedó fácil la verdad porque Cubel Humberto también era un competidor que estaba a la altura, que creemos que necesita un poco de tiempo y en este concurso el tiempo es muy importante. Darle el premio a alguien que no está preparado en el momento justo lo quema. Entonces es una responsabilidad muy grande de saber a cuál escoger de acuerdo a sus tiempos y creo que en este momento Alexandra es la ganadora y Humberto creo que puede prepararse mejor para el año entrante. Estamos muy felices con el resultado que tuvimos y vamos a trabajar durísimo para Colombia Moda porque de aquí en adelante hay mucho trabajo.